Ahora se concede el uso de la palabra a la senadora Blanca Judí Díaz Delgado a nombre propio y de la senadora Beatriz Zavala Peniche del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a los partidos políticos a respetar tanto las obligaciones establecidas en el COFIPE así como en sus propios estatutos referentes al tema de la participación política de las mujeres y su participación equitativa en las cámaras del Congreso. Muchas gracias señor presidente, compañeras, senadoras, compañeros senadores yo tengo hoy el gusto de presentar ante ustedes un punto de acuerdo y vengo a pedirle su apoyo en virtud de que además estamos solicitando su urgente y obvia resolución. Básicamente tiene que ver con el asunto que se ha dado en Cámara de Diputados específicamente no solamente en este inicio de trabajos en esta legislatura sino ya en varias ocasiones ha estado sucediendo esto que yo recuerdo es la tercera ocasión que sucede en donde algunas mujeres que fueron electas por diversos partidos políticos piden licencia y dejan sus espacios a varones en esos lugares. Es muy lamentable lo que está pasando porque si dentro del COFIPE y básicamente cuando lo aprobamos aquí en la Cámara de Senadores en un acuerdo de diferentes grupos parlamentarios hablando de que la participación de la mujer que los partidos políticos tenían que tender a la paridad pero que acordamos incrementar la famosa cuota del 40-60 en vez de 30-70 la participación de las mujeres pues resulta bastante lamentable que en muchas fracciones parlamentarias se esté burlando con esta situación y que se esté permitiendo pues que pidan licencia a las mujeres y que lleguen hombres a ocupar su lugar. Es más lamentable todavía que quienes lo estén haciendo sean plurinominales porque si tomamos conciencia de ello es precisamente exclusivamente los espacios plurinominales en donde la cuota famosa se aplica. A mí me parece que ya tenemos que poner un alto a los dobles discursos me parece que ya tenemos que terminar con las simulaciones y es por eso que yo quiero en esta tribuna dejar claro que las mujeres de este Senado no estamos de acuerdo queremos enviar un mensaje a los partidos políticos que eso es lo que estoy solicitando lo que estamos solicitando la senadora Beatriz Zavala y una servidora en este punto de acuerdo estamos solicitando que se exhorte a los partidos políticos a que respeten tanto las obligaciones establecidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales así como sus propios estatutos referentes al tema de la participación política de las mujeres y su participación equitativa en las cámaras del Congreso de la Unión y el segundo punto es exhortar respetuosamente a la colegisladora a que convoque a un diálogo con los coordinadores parlamentarios que integran la Junta de Coordinación y los inste a respetar la legislación en materia de equidad de género no podemos seguir teniendo dobles discursos rellenamos los espacios y luego les pedimos que pidan licencia lo rellenamos para cubrir con la ley y luego cuando llegan al poder ahora sí se van para su casa mis chulas porque ya vienen los hombres a tomar el cargo y a mí me parece que las simulaciones verdaderamente queremos dejar claro que no estamos de acuerdo me parece que es el momento de que les pongamos un alto así que yo vengo a pedir el apoyo de todos ustedes compañeros senadores, compañeras senadoras en virtud de que todos votamos las modificaciones al COFIPE en virtud de que me parece que todos aquí nosotros tenemos conciencia de lo que está pasando y yo sí quiero pedirles a todos ustedes que se sumen a este punto de acuerdo y que lo hagamos de urgente y obvia resolución y pedirles también que todo el texto de este punto de acuerdo si es usted tan amable señor presidente quede inscrito en el diario de los debates y agradecer su atención muchas gracias gracias senadora desde luego se insertará en el diario de los debates gracias